Hola, soy Víctor y os quiero presentar aquí un informe de batalla donde mis bretonianos se enfrentan a los hombres lagarto a una batalla de 2000 puntos. Esta batalla forma parte de una liga que se está jugando en la tienda de Bruselas, que es donde yo vivo, y tiene la peculiaridad de que tú no tienes límites a nivel de porcentajes en lo que dedicas tus puntos. Tú vas al límite de puntos y puedes dedicar si quieres todos tus puntos a personajes, o si quieres puedes dedicar, no tienes ninguna obligación a nivel de porcentajes, ni tienes que dedicar puntos a unidades básicas. Así que el primer mes he jugado a 1000 puntos, el segundo mes he jugado a 1500, este tercer mes está jugando a 2000 puntos, y el mes que viene será a 2500, y aquí os quiero presentar la primera batalla que hago a 2000 puntos contra hombres lagarto. Aplicaré un poco la lista que voy a usar para esta batalla. Ha sido una ampliación que he ido haciendo. El primero que tengo es un señor de Bretonnia, con la virtud del heroísmo, el gran yermo de Gwambryl. Es para la muerte rápida, es como que se llamará. Es la que ataca primero, tiene un armadura no más, y tiene golpe letal heroico. Después quería usar el señor con el hipogrifo, quizá no es la opción más estratégica, pero como lo tengo pintado y me gusta mucho la miniatura, pues he decidido usarla. Normalmente no soy un jugador que va a optimizar listas, simplemente intento usar un poco las métodas que me gustan, y pasar un buen rato jugando al Warhammer. Aunque esté en una liga o esté en un torneo, normalmente no soy un jugador de los que se piden llamar competitivos. Este hipogrifo va con el escudo del Gwial, tiene la virtud del Gwial, lógicamente, y el bote del Gwial. Lanza de Artois, yelmo del dragón, y la virtud de la justa. Y después tengo una fuga fetisa de la dama, que lleva la corona de mando y el pergamino de dispersión. A nivel de héroes, pues tengo un paladín a caballo, que sea mi porta estandarte de batalla, que lleva la virtud del caballero impetuoso, escudo encantado, se tiene armadura uno más, y la espada de tormento, simplemente para tener un arma mágica de 5 puntos, y el otro paladín a caballo que lleva el escudo, el churn shield, que es el escudo que no es el primer impacto con 2 más, la piedra de la suerte, y el warrior's vein, que es una espada mágica de 5 más, que es la que quita un ataque si causa una herida. Y con unidades, pues 9 caballeros del reino, que llevan el banner sweetness, el que da más un movimiento, más músico, 9 caballeros del reino, con estandarte, 14 arqueros y 3 pegasos. Vamos a ver un poco el despliegue, la mesa, para esta ya. Como podéis ver, la mesa es pequeña, es de 1,20m x 1,20m, es una tienda un poco pequeña, y hay 3 mesas, con lo cual han acortado un poco la anchura de la mesa. Esto también limita un poco la movilidad, pero bueno, y encima hay bastante terreno, como podéis ver en mi lado hay un bosque, una casa, y en medio hay este cementerio bastante grande, pues que limita mucho el movimiento, especialmente si vas con caballería. Con lo cual, viendo como era el terreno, pues decidí al final negar un flanco, desplegar todas las dos lanzas en mi flanco izquierdo, los arqueros ahí en la zona central, para intentar a ver si pillan algo con los flechas, y el hiperguifo, como tiene su movilidad, pues lo pongo al final en mi flanco derecho, y lo puedo desplazar a razón de haga falta durante la batalla. En el flanco completamente izquierdo, pues pongo los pegasos, porque allí él había desplegado sus unidades voladoras, bueno, un par de sus unidades voladoras, con lo cual los uso para intentar protegerme un poco las lanzas. Aquí podemos ver él, acaba desplegando, tenía muchas más unidades que yo, su ejército está compuesto por varias unidades de deslizones conservatanas, tiene dos unidades de deslizones con jabalinas, que es donde van los personajes, tiene un slant de nivel 4 y otro personaje especial que es un nivel 2, lleva nivel 4 de metal y nivel 2 de cielos. Lleva también 5 coxigos con armas a dos manos, tiene un héroe que va montado, que tiene armadura uno más y que tiene arma a dos manos también, y después dispone de dos unidades de tres cerradones, de dos unidades de tres, son los tres hombres, los tres, los bichos voladores que tienen golpe letal. Así es como él despliega, muy hacia atrás, intentar mantener las distancias, y supongo que lo que intentará es aprovechar un poco la movilidad de los voladores para envolverme, e irme disparando para causar las máximas bajas posibles antes de entrar en el cuerpo-cuerpo. Bueno, y aquí otra foto de cómo él está desplegando, y yo estaba ya simplemente mirando y él acabando de desplegar. Y así es como acaba desplegando él. Podemos ver que encima, al su lado también hay unas ruinas, y en el fondo hay una torre. Normalmente usamos los edificios como impasables, y no se juega dentro de los edificios. Hacemos movimientos de vanguardia. Yo con mis pegasos muevo hacia adelante, 12 pulgadas, para intentar acortar distancias. Como podéis ver aquí. Y él, pues mueve una unidad de terradones hacia adelante, y la otra unidad de animales voladores, pues hacia atrás, y en el otro flanco ni se mueve. Y así es como queda la batalla antes de empezar. Así es como queda el campo de batalla antes de empezar el turno. Lógicamente yo rezo, y empiezan los lagartos. Y empiezan moviendo bastante agresivamente, sus terradones vuelan por encima de mis pegasos, lanzan las piedras, hacen cada uno un dado de 3 impactos, de fuerza 4, hace 6 impactos que causan 4 heridas, no salvo ni una sola herida, y me mata a 2 pegasos. Así que no es la mejor manera de empezar la batalla. Aquí vemos a los malditos terradones, que acaban de eliminar 2 de mis pegasos. Y en la fase de disparo encima, estos mismos terradones, pues consiguen eliminar a un caballero, tienen suerte con sus disparos, me hacen una herida, y no la salvo. Saco un 1 a la hora de salvar la armadura, con lo cual pierdo otro caballero. Y así es como queda. En la fase de magia no ocurre nada especial, me la he saltado, pero tampoco se ocurre nada. Intento un hechizo, falla, y pierde la concentración. Y vamos al turno 1 de Betonia. En mi turno 1, pues al principio, bueno, quiero quitarme en medio los terradones, para no dejar nada en la parte posterior de mis lanzas. Así que estaba dudando si cargar con la lanza, pero al final pensé que era mucho dejar una lanza bloqueada. Con lo cual, decido al final asaltar con, o cargar con el general. También estaba en duda si hacerlo con el portazón de arte, de batalla, creo que él hubiera podido acabar con los terradones. Pero prefiero mantener el portazón de la unidad, para dar, repetir el liderazgo a los Pegasus, si hace falta, y a la otra lanza. Así que he decidido cargar con mi general, con todos los terradones al final. Y como podéis ver, en la parte superior de la fotografía, el hipogifo se mueve, aprovecha su movimiento de vuelo, para posar cerca del flanco de las lanzas, sin ninguna dificultad, con el terreno peligroso. Como podéis ver, los Pegasus avanzan lo máximo que pueden, se pueden entrar en estas ruinas, para obligar a hacer chequeos de terreno peligroso, en caso de que los lagartos voladores me asalten. Y en la fase de magia, pues me sale bastante bien, porque consigo recuperar los dos Pegasus, que había perdido, gracias a la resurrección. Y aquí es como está la situación, después de la fase de magia. Fase de disparo, bueno, mis arqueros se mueven un poquito hacia adelante, en la fase de movimiento, pero en el disparo no hacen nada, no consiguen una sola baja. Me parece que hacen dos impactos, y no hacen ni una sola herida. Pero en la fase de combate cuerpo a cuerpo, pues mi general consigue matar dos terradones, y el que sobrevive, huye fuera del campo de batalla. Yo simplemente, decido consolidar, reformar mi posición, hacer un cambio de formación, simplemente quiero decir, cambiar la orientación de mi general, para proteger el flanco de estas lanzas, en caso de que los Pegasus, pierdan la batalla. Y aquí veis la situación, al final del turno uno, de los Bretonianos. Un movimiento bastante agresivo, para intentar empezar a amenazar a los eslizones, ya que yo en distancia, él me supera por mucho en distancia, con lo cual quiero, intentar llegar lo antes posible al cuerpo a cuerpo. Y vamos al turno dos de los eslizones. De los hombres lagarto. Bueno, como podéis ver, casi todas sus unidades retroceden un poco, para protegerse, excepto, en su flanco izquierdo, que las unidades van dando la vuelta a la torre, y los voladores, se acercan, para amenazar mi flanco derecho. Con lo cual, mis arqueros quedan bastante vendidos. Solo una unidad de eslizones se adelanta, para bloquear, y taponar el avance de mis caballeros. El terreno realmente, no me ha ayudado bastante, me obligó bastante a escorarme, y ahora poniendo los eslizones allí, hay un cuello de botellas, y él simplemente ha puesto el tapón. O sea que tendría difícil para salir de este rincón de allí. Por otro lado, los bichos voladores asaltan a mis pegasos, y no tienen ningún tipo de problema con el terreno peligroso. Esta es como queda, después de todos sus movimientos. Y en la fase de magia, pues el primer hechizo me parece que queda dispersado, y el segundo hechizo lo disperso con el pergamino. Así que el metal no hace nada, y en disparos me parece que no hace tampoco ninguna baja. Con lo cual, la fase de disparos y la fase de magia no es fructífera para los lagartos tampoco. Aquí vemos como ha puesto el tapón en mis dos lanzas, y hay que pensar ahora en el turno 2, como vamos a salir de este rincón del tablero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.